La noche del pasado 24 de enero, cuando Carlos Javier Rocha Jiménez, de 25 años, regresaba a su casa a pie por los alrededores de la Rotonda Cristo Rey, en el barrio Jorge Dimitrov, en Managua. Lo que cargaba en su mochila era una ristra de 25 paletas de leche que le sobraron de la venta ambulante del día. Rocha fue interceptado por dos hombres, a quienes la Fiscalía les imputa los delitos de robo agravado y asesinato agravado. Por este crimen permanece en prisión preventiva a Jeril y Javier Barrios López, de 22 años, y hay orden de captura contra Eliel Azahel Morales Peralta. El arresto preventivo para Jeril Barrios fue dictado por el juez séptimo distrito penal de Audiencia de Managua, Abelardo Ramos, quien le programó audiencia inicial para el próximo martes 7 de febrero. En la acusación expuesta por la Fiscal Auxiliar Matilde Villanueva, se narra que la noche del pasado 24 de enero, Carlos Javier Rocha caminaba de la Rotonda Cristo Rey, una cuadra y media al oeste, cuando los dos acusados se cambiaron de acera para robarle a la víctima. Primeramente, Jeril Barrios por la espalda tomó el cuello a la víctima, cayendo ambos sobre la acera, porque el vendedor ambulante forcejeó con él. Fue entonces que Eliel Morales Peralta sacó un cuchillo sin cacha y se lo clavó tres veces a Francisco Javier Rocha, según el escrito acusatorio. Una de las estocadas fue cerca del corazón, lo que le causó taponamiento cardíaco a la víctima, quien murió en la escena del crimen, según el dictamen médico forense que respalda la acusación fiscal. Según la Fiscalía, la ristra de paletas está valorada en 125 Córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.